El Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional aclaran que el artículo 146 del Código Integral Penal por ningún motivo pone en riesgo el ejercicio profesional, ya que señala claramente que la persona al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, mientras que el inciso 3 del artículo 146 establece que será sancionada con pena privativa de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. El artículo 146 del Código Penal es un artículo que aborda la problemática de la mala práctica profesional de forma integral. El tercer inciso del artículo se refiere a una pena de tres a cinco años cuando hay acciones que sean agravantes a la infracción del deber objetivo del cuidado. Y lo que hemos realizado nosotros es un articulado que define de forma muy explícita lo que quiere decir la infracción al deber objetivo del cuidado. Y en el artículo sobre mala práctica profesional lo que hacemos es definir con exactitud qué quiere decir eso. Lo hemos hecho así porque evidentemente en el ejercicio de la profesión hay particularidades que tienen que tomarse en cuenta. Entonces deben concurrir cuatro condiciones, o sea, y eso quiere decir que se den al mismo tiempo para que pueda determinarse que ha existido una infracción al deber objetivo del cuidado. Y estos cuatro numerales fueron consensuados con los representantes de los profesionales de la salud. ¿Qué dicen y qué quieren decir? La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo del cuidado. Es decir, si es que una persona tiene un estado avanzado, una enfermedad avanzada y fallece, el mero hecho de que haya estado bajo la atención de un médico no quiere decir que haya habido una infracción al deber objetivo del cuidado. Aquí tenemos que recordar, ¿no es cierto? El ciclo de vida de un ser humano y de cualquier ser vivo es nacer, es vivir y es morir también. Y nosotros no podríamos exigir a ningún médico que actúe como Dios. El segundo punto dice, la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. Entonces, tiene que además darse, o sea, tiene que darse, aquí en este caso estamos hablando de una muerte, pero en la intervención del profesional tendría que haberse dado la inobservancia de leyes, reglamentos, protocolos, etc. El tercer punto, por cierto, estos tienen que concurrir, tienen que darse los cuatro puntos. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo del cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Yo estoy realizando una cirugía, se va la luz. ¿Es culpable el profesional de la salud? Esa es una circunstancia independiente de la cual, sobre la cual no tenía poder de acción el profesional. Entonces, está incluido esto de aquí como una consideración. Y el cuarto punto, se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. Han habido algunos profesionales que han indicado, ¿no es cierto? Si es que yo no tengo los insumos, si yo no tengo el equipamiento, si es que yo no tengo los implementos necesarios para realizar lo que tengo que realizar, la intervención que tenga que realizar, ¿cómo soy culpable? Y en efecto, el artículo recoge eso, recoge el hecho de que una persona tiene que contar, o el juez, ¿no es cierto?, en revisar un caso, tiene que considerar las condiciones objetivas de la circunstancia. Ahora, si estos cuatro numerales concurren, estos criterios se dan a la vez, entonces, evidentemente, tenemos un caso en el que puede ser sancionada una persona por infracción al deber objetivo del cuidado. Y eso es lo que dice la Constitución de nuestra República. Nosotros consideramos que la práctica profesional médica tiene sus especificidades respecto de las otras prácticas profesionales. Los médicos están lidiando todos los días con la vida y la muerte de sus pacientes, de manera que había que reconocer alguna cuestión específica de la práctica médica profesional. Y es en ese sentido que consideramos que nosotros hemos conseguido un equilibrio en el artículo 146, que reconozca y acoja las inquietudes de la ciudadanía, porque ha habido históricamente impunidad por mala práctica profesional. El artículo 146 no tiene como fin la criminalización de la práctica médica, ya que no toda muerte es homicidio, y no todo proceso judicial significa el encarcelamiento de los involucrados. En el Código Penal actual se acciona los homicidios culposos, los homicidios inintencionales. Desde esta perspectiva, las acciones de mala práctica profesional entrarían dentro de ese marco de sanción que va de tres a cinco años. Y justamente el COIP también tiene los homicidios culposos de tres a cinco años. Si se eliminara el artículo 146 y no se tipificara específicamente la mala práctica profesional, la sanción sería entonces de tres a cinco años y no de uno a tres, como lo establece el artículo 146. Por lo tanto, más bien es un avance en la protección de los profesionales sin dejar tampoco en la impunidad malas prácticas profesionales que han causado la muerte de una persona, abriendo infringido el deber objetivo de cuidado y todos los condicionamientos del artículo 146. Si no hubiesen todos esos condicionamientos del artículo 146, se aplicaría el 145, es decir, homicidio culposo inintencional de tres a cinco años. Por lo tanto, el 146 representa un avance en relación al Código Actual porque ya no solamente se habla de imprudencia, sino de todos los condicionamientos establecidos en el artículo 146. Insisto, el 145 del COIP también sanciona el homicidio inintencional, pero pone una serie de condicionamientos en el 146 cuando se trata de una práctica profesional donde la sanción es menor. Y pone un agravante muy claro cuando se conjugan una serie de condicionamientos extremadamente excepcionales, pero que no se pueden leer malintencionadamente de manera aislada. El tercer inciso del artículo 146 constituye un delito aparte, como que fuera algo que puede leerse por fuera del artículo 146. Y nosotros habíamos discutido esto porque tuvimos reuniones con el presidente del Consejo de la Judicatura, con otras autoridades que nos han explicado con mucha claridad. El artículo 146 es un artículo integral y los incisos que están dentro del artículo corresponden a la materia que trata en su primer inciso el artículo. La muerte por mala práctica profesional ocurre cuando la persona que al infringir un deber objetivo del cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasiona la muerte a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Aquí nos estamos refiriendo, se está refiriendo a una muerte que ha sido causada al infringir un deber objetivo del cuidado. Y en el inciso tercero, que dice, será sancionada con pena privativa de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, se está refiriendo a una muerte a la que ya hubo mención, de la que ya hubo mención. Y hubo mención en el primer inciso. Y en el primer inciso se califica esa muerte. Se dice que la muerte a la que nosotros nos referimos en este artículo 146 es aquella que ha ocurrido cuando una persona ha infringido un deber objetivo del cuidado. Y por ende, tiene que cumplir las cuatro condiciones que están en el propio artículo 146. Así que de ninguna manera puede entenderse el tercer inciso por fuera del artículo 146. Pero más allá de lo que podamos decir desde el Ministerio de Salud Pública, el propio presidente del Consejo de la Judicatura se ha pronunciado al respecto. Y ha dicho que, en efecto, el tercer inciso no puede entenderse como aparte del resto del artículo. Primero, tiene que darse la comprobación de que ha habido la infracción al deber objetivo del cuidado. Se debe comprobar entonces que se han cumplido las cuatro condiciones que están en el artículo 146. Y adicionalmente, que hay algún agravante a la infracción al deber objetivo del cuidado que se produzca por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Que se den esas tres condiciones adicionales. Las condiciones que se deben dar para que exista la infracción al deber objetivo del cuidado son cuatro. Y estas deben darse de forma concurrente. Eso quiere decir que las cuatro deben estar presentes. No podemos tener una condición presente sin las otras tres y que eso determine una infracción al deber objetivo del cuidado. Tienen que darse las cuatro condiciones al mismo tiempo. La primera, la mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo del cuidado. Es decir, la muerte de un paciente no significa que necesariamente el médico haya infringido al deber objetivo del cuidado. Se analizará el desarrollo de los hechos que concluyeron en el fallecimiento del paciente y no solo el resultado. La segunda, la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lexartis aplicables a la profesión. El incumplimiento por parte del médico de las normas generales de su profesión. Es decir, el no apego a los estándares básicos de la profesión. Es una de las condiciones que debe concurrir con todas las otras para que se configure la infracción del deber objetivo del cuidado. Pero no la única. La tercera, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo del cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Es decir, si un paciente fallece por falta de insumos o medicamentos, infraestructura inadecuada, causas propias de la enfermedad o por características propias de la persona, no es responsabilidad del médico tratante. La cuarta, se analizará en cada caso la dirigencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. El análisis técnico de cada caso implica un proceso que precisa la concurrencia de peritos especializados en función de la naturaleza del caso. Además, se está trabajando en el nuevo Código Orgánico de la Salud, la conformación de una instancia que realice el control de calidad de la atención y seguridad del paciente que permitirá proveer apropiadamente el insumo para el análisis de los casos. El Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional confían en el compromiso de los profesionales de la salud que el correcto entendimiento del artículo 146 permita continuar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. El MSP, el Ministerio de Salud Pública, garantiza la prestación de servicios de salud en todo el país.